Bueno, pues esto, están aquí en recepción de charleta tan tranquilamente, tres compañeros, un jefe y dos empleados de ese jefe, cuando de repente aparece una lámpara mágica y ¡tachán! Podéis pedir tres deseos, lo de siempre de la lámpara. Claro, empezar yo primero, yo primero, yo primero, todos ahí a discutir, a ver quién pide primero el deseo, a ver quién tiene antes la palabra y el jefe, como buen líder, le dice, nada, nada, pues pedir, pedir vosotros primero, ¿no? Y salta uno y dice, pues yo me quiero ir a las Maldivas, allí a una playa con un gin tónic así de grande y solazo y a disfrutar. Y otro, pues yo lo mismo, yo pido el mismo deseo, yo también allí a las Maldivas a disfrutar. Y cuando ya han pedido el deseo, le toca al jefe pedir el deseo y dice, pues mire genio, yo deseo que a las 5 de la tarde estos dos vuelvan a estar aquí en el curro. No tengas prisa por hablar, deja hablar a tu interlocutor primero, ¿vale? Que nos pasan cosas después.